En Colombia 3.0, en el 2012, voy a estar hablando un poco de cómo las empresas de cable y de entretenimiento están migrando de lo analógico a lo digital. Esto es de propuestas unidireccionales a multidireccionales. Ya nos relacionamos con el contenido de distintas formas y esto va a ser parte de lo que hablaré en mi presentación. Los espero.